Hola y bienvenidos a una nueva edición semanal de Crónicas Marcianas, con toda la actualidad de Marte y las últimas imágenes y datos enviados por los robots y orbitadores que exploran el planeta rojo. Saludos cordiales para todos y empezamos. Ya se ha publicado la ruta número 13 a Marte, que esta vez nos llevó a conocer la región de Tarsis para visitar todos sus gigantescos volcanes. Consulta tus suscripciones y no te la pierdas. El helicóptero que viajará a Marte junto a Perseverancia ya ha sido instalado en el vientre del rover en el Centro Espacial Kennedy en Florida. A sólo 14 semanas de su lanzamiento, los preparativos de la misión siguen a buen ritmo y la semana pasada se completó la etapa de descenso también conocida como grúa aérea. Para esta maniobra, la misión Marte 2020 llevará consigo un piloto automático que ayudará a guiarlo hacia un aterrizaje más seguro, como vemos en esta secuencia. El helicóptero permanecerá encapsulado en el vehículo explorador y se desplegará aproximadamente dos meses y medio después del aterrizaje de Perseverancia, siendo la primera nave en la historia en volar con control de potencia sobre la superficie de otro planeta. Como se sabe, el rover Perseverancia es un científico robótico que buscará signos de vida microbiana, caracterizará el clima y la geología del planeta, recolectará muestras para un futuro retorno a la Tierra y allanará el camino para la exploración humana del planeta rojo. El lugar de aterrizaje previsto para febrero de 2021 es el cráter G0 que se localiza en la región de Sirtis Mayor y en el que se encuentra el delta de un antiguo lago que los científicos consideran como un sitio ideal para buscar signos de vida. La Agencia Espacial de los Emiratos Árabes ha finalizado la construcción de su primera nave espacial que se lanzará este verano con destino a Marte. Esta es la primera sonda interplanetaria del mundo árabe denominada en español Misión Esperanza a Marte. Construida en colaboración con tres universidades estadounidenses, la nave espacial Hubble es un satélite meteorológico de última generación que pretende dar respuesta a algunas preguntas pendientes sobre el clima y la atmósfera de Marte. La misión tiene cuatro objetivos principales, buscar la conexión entre el clima actual y el antiguo, estudiar los mecanismos que han expulsado el oxígeno y el hidrógeno de su atmósfera, estudiar la conexión entre las atmósferas inferior y superior del planeta y crear una imagen global de cómo éstas varían a lo largo del día, la temporada y el año. Un grupo de científicos chilenos ha descubierto 4.500 asteroides nuevos entre Marte y Júpiter. El descubrimiento, hecho a través del observatorio Cerro Tololo y publicado en la revista Astronómica, se enmarca en un estudio que busca perfeccionar el análisis de la génesis de nuestro sistema solar. Como se ha dicho, la NASA y la Agencia Espacial Europea planean transportar muestras de Marte a la Tierra en un futuro cercano, tal vez en la década de 2030. Un artículo publicado en la revista Espace, firmado por Leonard David, reflexiona sobre el riesgo biológico que este proyecto podría representar para la Tierra. En las imágenes, dos fotogramas de la popular película La cepa de Andrómeda, en la que un mortal organismo extraterrestre es traído accidentalmente por una nave espacial de vuelta a la Tierra. Dejo el enlace al artículo completo en la descripción. Esta semana, el rover Curiosity ha estado analizando la muestra obtenida de su último taladro sobre el objetivo Edimburgo, y al cierre de esta edición se encuentra a la espera de ser conducido hacia su próximo objetivo, por lo que de momento no hay más novedades sobre sus actividades. A continuación, veremos una selección de las mejores imágenes de Marte tomadas desde la órbita. Abrimos este bloque con una nueva observación de las capas con forma de dragón en Melas Chasma, dentro del sistema de cañones Valles Marineris. A lo largo del piso de Melas Chasma hay un depósito inusual compuesto de bloques de tonos claros dentro de una matriz más oscura. Aunque la mayoría de los bloques aparecen redondeados, otros tienen bordes angulares y pueden ser muy alargados. Las morfologías de los bloques sugieren deformación por un flujo o por interrupción tectónica, y las ondas sopladas por el viento se intercalan entre los bloques. El muro de roca es una mezcla de dos unidades geológicas que difieren principalmente en su reflectancia. La unidad de tonos claros parece ser más delgada y sólo está expuesta en lugares localizados. Varios de estos depósitos claros se ven sólo en los valles, lo que sugiere que fueron depositados o están expuestos por la erosión. Las imágenes se han tomado a una altitud de 258 kilómetros. Ahora veremos el borde de un campo oscuro de dunas en el piso del cráter Proctor en las tierras altas del sur de Marte. Las dunas oscuras están compuestas de arena basáltica que se ha acumulado en el fondo del cráter. Aquí, las caras oscuras de deslizamiento se encuentran en el lado este de las dunas y se cree que se formaron en respuesta a los vientos del oeste en el otoño marciano. Superpuestas en su superficie, hay dunas secundarias más pequeñas que se ven comúnmente en las dunas terrestres de este tamaño. Las dunas oscuras se superponen a las pequeñas formas de camas brillantes que indican que se formaron más recientemente y pueden estar activas hoy en día moviéndose en respuesta a la dirección de los vientos. Las imágenes se han tomado a una altitud de 251 kilómetros sobre el objetivo. A continuación, vamos a ver una interesante escarpa que expone capas de hielo subterráneo cerca del polo sur de Marte. El objetivo de esta reciente observación es monitorear los cambios en una escarpa del hemisferio sur de Marte que expone bloques masivos de hielo subterráneo. A partir de las imágenes de la cámara irise a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte, los científicos también pueden observar posibles evidencias de sublimación y cuando hay heladas estacionales, ver como estas heladas afectan a la escarpada pendiente que vemos en estas vistas. Las imágenes se han tomado a una altitud de 249 kilómetros. Ahora veremos unas espectaculares formas de araña en el polo sur de Marte. Estas formas de araña captadas por la cámara irise son una visión realmente fascinante. Por ello, los científicos han programado una serie de vistas estacionales que observarán el desarrollo de los abanicos a lo largo del tiempo. Los abanicos que aquí vemos son el material oscuro que generalmente acompaña a estas singulares formaciones que son el resultado de la sublimación del dióxido de carbono en las regiones polares de Marte. Las imágenes se han tomado a una altitud de 247 kilómetros. Seguidamente, veremos un campo de Yardanks al sur de Lycus Sulci, región situada al suroeste del monte Olimpo. Los llamados Yardanks están compuestos de granos de arena que se han agrupado y se han vuelto más resistentes a la erosión que los materiales circundantes. Estas características también sirven a los científicos como un indicador útil de la dirección predominante de los vientos en esta región de Marte. Las imágenes se han tomado a una altitud de 276 kilómetros. Ahora veremos una contrastada línea de polvo causada por la explosión de un impacto en Arabia Terra. En esta otra observación vemos un nuevo cráter de impacto que ha desencadenado una oscura franja de pendiente. Cuando el meteorito golpeó la superficie, explotó y creó este pequeño cráter que también provocó que la pendiente fuera inestable. Mientras el cráter tiene solo 5 metros de ancho, la franja creada tiene un kilómetro de largo. Estas rayas de ladera surgen cuando los flujos de polvo seco dejan fragmentos oscuros en las colinas de Marte. Y aquí además también se aprecia una tenue cicatriz más antigua que discurre paralela a la línea oscura de la pendiente. Seguidamente, veremos cómo las llanuras marcianas, a veces, no son tan simples como parecen. En contraste con las llanuras relativamente lisas de la región de Arcadia Planitia, se encuentra esta pequeña pero interesante sección de una cadena montañosa llamada Erebus Montes, que mide 811 kilómetros de diámetro y se encuentra al noroeste del gran volcán Monte Olimpo. Aquí, las formas que dibujan el terreno y su textura picada, conocida como terreno cerebral, muestran un suelo atípico digno de ser observado con detenimiento. Las imágenes se han tomado a una altitud de 299 kilómetros. Para finalizar esta semana, veremos un campo de dunas nunca observado en un cráter de Aonia Terra. Este campo de dunas que vemos en la imagen, es la primera vez que se observa desde la órbita, y los científicos se plantean ver si hay algún proceso estacional aquí, que junto a otras observaciones futuras podrían revelar importantes cambios en la evolución del paisaje. Las imágenes se han tomado a una altitud de 249 kilómetros. Muchas gracias por tu atención, y recuerda que tienes un vídeo actualizado cada semana. Saludos cordiales y hasta la próxima. Gracias por ver el video.